Y a las 3 Este nuevo modelo es el inicio de una nueva etapa para la marca Esta es una serie de nuevos vehículos de nueva generación que se están lanzando a nivel de Latinoamérica y ahora en el Ecuador Este es el primero de 5 nuevos vehículos que están ingresando en los próximos meses Este es un vehículo que trae una nueva composición en temas de tecnología, en temas de seguridad y en temas de diseño Entonces es un nuevo cambio para nuestra marca Perfecto, ¿y cuáles son las expectativas con este nuevo modelo y con la inauguración de esta nueva transaccionaria acá en Cueca? Bueno, las expectativas son muy buenas Este vehículo se lanzó hace poco tiempo en nuestro país vecino de Colombia y ha tenido una excelente acogida Y creemos que acá en el Ecuador va a tener la misma acogida ya que son vehículos hechos para nuestro medio Justamente ya se vendió un primer vehículo, estos son los primeros que llegan y estamos seguros que va a tener una excelente acogida Tenemos un vehículo demo para poder realizar pruebas de manejo para nuestros clientes Estamos ubicados en la avenida España y Valencia a 500 metros del aeropuerto Les invitamos para que nos visiten, vean nuestros vehículos y esta concesionaria completa Tenemos vehículos nuevos, repuestos originales, servicio de mantenimiento y la tonería Entonces les invitamos a que nos visiten Bueno, hoy estuvimos en un evento, hicimos dos lanzamientos Este fue el lanzamiento del concesionario nuevo en Cuenca y del Renault Carrial Este lanzamiento es como la primera etapa de esta nueva rebelión de la marca Renault en Ecuador Es el primero de cinco modelos que se van a lanzar de aquí hasta diciembre Perfecto, cuénteme sobre el concepto de rebelión Bueno, es un concepto que tiene que ver con una estrategia que lanzó el grupo Renault En enero del 2021, esta estrategia se llama Renault Lusha Y esta estrategia tuvo tres etapas La primera se llama Resurrección La siguiente se llama Renovación La tercera se llama Revolución Y con esta revolución, a través de este sentido de revolución Armamos una campaña que se llama Rebelión para el Ecuador Realmente es una revolución tomando en cuenta La gama actual que tenemos de vehículos Renault Y esta nueva gama que se compone de estos cinco vehículos De dos vehículos de combustión y tres eléctricos que van a llegar hasta diciembre El primero es el Carriere Tenemos aproximadamente dos semanas de haberlo lanzado a nivel país Hoy en Cuenca, sí, tenemos grandes expectativas Sobre todo son dos versiones Una versión que es 1.6 de transmisión manual Y la versión tope de gama que es 1.0 turbo automático Así tenemos mucha confianza, mucha esperanza sobre todo de que es concreto para dar la vuelta Oyentes de Radio Eclipse, invitados a venir España y Valencia Este es el nuevo concesionario de Renault La verdad es espectacular Les invito también a que vean el nuevo Renault Carriere Hoy les hemos traído al mercado local nuestro nuevo modelo Carriere En donde es un vehículo SUV diseñado para nuestras carreteras Por comentarles al público que este es un modelo que tiene ADN francés Y el lanzamiento que se está dando es primero en Sudamérica, en todos los países de Sudamérica Dándole el grupo Renault a nivel mundial la importancia al mercado sudamericano Dentro de lo que es la presencia a nivel global Hemos colocado ya las cinco primeras unidades Aquí en la ciudad de Cuenca, lastimosamente no nos pudo acompañar el primer cliente Que nos acaba de comprar el día de ayer el modelo Carriere En tono blanco Entonces tenemos una expectativa sumamente fuerte de crecimiento Ya que Renault tiene muy buen producto y un precio muy competitivo Nosotros esperamos terminar el año colocando al menos unas 50 o 60 unidades De este nuevo modelo Carriere Y la introducción del próximo modelo de nuestro modelo Arcade Modelo IT Si usamos a todo el público general que lo venga en Occidente Tenemos vehículos de pruebas de manejo Tenemos todo un equipo súper profesional que les va a instaurar planes de financiamiento Entre todas las unidades para que nadie se quede sin tener su nueva vida